¿Por qué se trataron los temas que son necesarios? Por alguna razón tocó un nervio. A ver, hay una campaña, ya van en narcopresidente creo que 40 y faltan semanas claves y son millones de dólares que están metiendo desde el exterior. Eso no puede el INE dejarlo correr. Eso es importantísimo. Y hoy Mario Delgado trajo un fuerte expediente. Son millones de dólares. Él calcula que un millón de dólares por semana. Sí, la UIF puede estar investigando, pero aquí hay delitos electorales que le corresponde al INE iniciar el proceso, porque está metiéndose dinero desde el exterior. Eso no es una cosa menor. Está prohibido que cualquier entidad pública o privada extranjera intervenga en el proceso electoral que solo es responsabilidad de los mexicanos. Ya me dio calor. Ahorita seguramente voy a volver a poner la chamarrilla. Entonces, es un tema importante. Y el INE pues tomó nota, se mostró, estuvo receptivo. En el debate se cambió el formato. Fíjense qué importante es esto. Es el único tema, el debate, el único tema, donde las dos candidatas y el candidato están de acuerdo. Absolutamente de acuerdo en calviar el formato del debate, tener más tiempo para el debate, valga la redundancia, que los moderadores moderen, no que sean actores. Ya se resolvió tres moderadores para el tercer debate. No sé por qué tres. Pero se avanzó. Se avanzó. Fue muy importante. Hay 39.724 registros que han sido de entradas separados. Si es cierto que no está cancelado el derecho al voto de esos registros, pueden quedar en la lista nominal final. Hubo intervenciones airadas de los consejeros, porque como yo no estoy cierto de haber usado, creo que no, que rasuraron. Pero si lo hemos usado, o si alguien lo ha usado, sí es un término peyorativo, que es de las viejas maneras de defraudación electoral que te quitaban, te rasuraban del padrón, te quitaban, entonces ya no podías votar. Llegabas a votar y no estabas. Entonces, sí tiene una carga peyorativa. No han dejado a nadie fuera. No han dejado a nadie fuera. Lo que ellos explican, y yo les dije, pues se han comunicado muy mal. Yo no lo sabía, y nadie de los que estábamos ahí lo sabía, y mucho menos ustedes lo saben. Es que de los 39.724 que están diciendo, oigan, aquí hay problemas, les llama la atención que la mayoría de esos registros no se hicieron en Estados Unidos. Son credenciales de elector de México, de cinco estados de la República. Ese es un primer tema. Y entonces ellos dicen, yo creo que con razón, que ya pasó en Chiapas, no sé en qué elección, no sé si en la de 2018, que alguien tuvo acceso a tu credencial de elector y te registra como que estás en Estados Unidos, y entonces te sacan de la lista nominal de Chiapas, y entonces no pudiste votar porque supuestamente ibas a votar en Estados Unidos. Ellos comentan que inclusive hay un número, no dieron el número, pero hablaron de miles de registros que desde su punto de vista hay delitos, hay electorales. Y entonces tienes de aquí al 5 de mayo les están mandando un correo a cada persona y tienes de aquí al 5 de mayo para hacer la aclaración. Y si se hace la aclaración, ya, se reincorporan al padrón y puedes votar. Nadie ha perdido el derecho de estos 39 mil. Nosotros dijimos, oigan, es el palo encebado, es muy difícil registrarse y ahora tienen que hacer otro trámite adicional. Yo digo, hay problemas. No hay firma autógrafa, hay problemas. Y debo reconocer que fue prácticamente unánime de todos los consejeros y consejeras, la Presidente Tadella incluida, que con mucha demencia defendieron el tema diciendo, es que ahí puede haber irregularidades. Y si preferimos que haya críticas, pero no que haya una lista nominal falseada, manipulada. Y como es hasta el 5 de mayo, sí hay tiempo para resolverlo. De hecho, comentaron que hay 8 mil ya, este, personas que están haciendo las aclaraciones. Y 6 mil más estaban en camino de... Son 98 millones de electores los que van a poder participar. Entonces, pues es muy, este... Sí, sí fue una explicación, Marcelo fue muy... Marcelo y yo insistimos, oigan, pues ustedes se equivocaron. Ustedes dijeron, ya puedes votar, ya estás en el registro. Y ahora le dice a la gente que no, pues eso está, pues ustedes se equivocaron. Y luego tampoco han... Yo creo que deben salir a los medios a explicar cuántos tienen... Una consejera que dio datos, pero me faltó alguno de los 39 mil, la mayor parte son credenciales de México y de cinco estados. Hay 12 mil firmas apócrifas, 12 mil. 8 mil dijo otro problema, pero no lo... No lo capté y cuando le pedí que me dijera ya no... No me lo repitió. Lo van a entregar el jueves, el informe, en el Consejo General del INE. Entonces, yo creo que ahí, este... Se registraron 226 mil y casi 40 mil. Están separados, pero no han perdido su derecho a votar. Se reclamó lo del uso del logotipo del INE. La única que dijo que era muy grave, que eso, este, pues es un delito grave. No pueden quedarse con el enérgico llamado... Planteó Mario que es un exceso, que el INE, lo vamos a litigar en el tribunal, que el INE, este... Le pida al compañero presidente que retire de sus redes la información del paquete de reformas constitucionales que le hizo el 5 de febrero. No había iniciado el proceso electoral. Es una facultad constitucional que tiene, e inclusive que quitar el video del evento en el antiguo congreso que está dentro del Palacio Nacional, lo que fue la Cámara de Diputados del siglo XIX, que es reconstruida porque se quemó. Porque es un exceso, pero eso ya aquí ya lo decidieron, pero se hizo el reclamo. Se planteó el tema de la Corte, que está convertida en un partido político, que está actuando de manera facciosa. Y finalmente un tema bien importante. Ayer nos comentó nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo que el 27% de la gente, solo el 27% sabe que va a haber elección el 2 de junio. Ayúdenos, ayúdenos a difundirnos. Nosotros en las campañas vamos a insistir que el 2 de junio es la elección. Es muy importante, claro que lo debe hacer el INE, por eso se los dijimos. Ellos, yo les dije, oigan, ustedes ya le dijeron a Berta Xochitl Galvez Ruiz que sí, que los programas sociales, que van a decir que no se deben condicionar, pues no se deben condicionar. Son políticas públicas y ya están haciendo y la campaña de la elección y de que vote la gente, que esa es prioritaria, no la está haciendo. En la mañana nos reunimos para ver, porque mañana se va a votar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. A ver, en 1973 se hizo un cambio a la ley. Bueno, en 1973 es que estaban en el régimen solidario de pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Tú cotizabas para una bolsa general y al final de tu vida laboral tú te retirabas en promedio con el 90% de tu sueldo. Fíjense lo que estoy diciendo. Te retirabas con el 90% de tu sueldo. En 1997 el canalla de Cedillo hace Cedillo la privatización del Fondo de Pensiones. Estaba manejado por el Seguro Social y lo manda a los bancos privados. Le venden a la gente, 1997, le venden a la gente la idea que mejor individual, que para qué te pones con otros, que tú ganas más, ahorras más, te va a dar mejor pensión. Engañaron a la gente, le entregaron a los bancos privados las pensiones. Seis billones de pesos manejan los bancos extranjeros de pensiones. Seis billones de pesos. Bueno, resulta que la gente se va a retirar con el 30% de su pensión. Oyeron bien, con el 30%. Entonces, alguien que iba a retirarse con una pensión de 15 mil pesos, en el régimen solidario se retiraba con el 90%, casi los 15 mil pesos. En el régimen de privado, 30%, 4 mil 500 pesos. Pues es terrible. Es terrible. Entonces, lo que el compañero presidente plantea es muy simple. Que con el fondo de pensiones la gente pueda retirarse y tener el 80%, el 100%. ¿Cómo? El 100% de su salario. ¿Cómo? ¿Sí? El 100%. La mayoría se van a empezar a jubilar en el 2027, los que entraron con los cambios de 1997. Entonces, esta reforma está pensando hacia adelante y en favor del pueblo. No le vas a quitar los fondos de pensiones a nadie. Que Fox sí lo hizo. Fox en 2001, aquí tengo el dato, 11 mil millones de las cuentas se lo llevó a la financiera rural. La iniciativa fue enviada por Fox, el Cabeza Hueca, la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2002 y ese día fue discutida y aprobada al día siguiente. 11 mil millones que perdió la gente esos fondos. Él sí lo hizo, Vicente Fox, que sabe. Y al día siguiente, 14 de diciembre, para aprobarle el 15 en la Cámara de Diputados. Y aquí tengo quienes votaron a favor, Calderón, por ejemplo. aquí tengo quienes votaron a favor, Hilda Anderson del PRI, esa ya no está en activo, Añorbe, Manuel Añorbe, que es senador del PRI ahorita, de la Madrid, Cordero Enrique de la Madrid, el que quería ser candidato a la presidencia, Calderón Hinojosa, Felipe, el sagrado corazón de Jesús, votó a favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal es un fondo para los que se van a pensionar que puedan tener el 100% de su salario y que van a dar pensiones por ahí de 15 mil pesos? Entonces, es una reforma muy importante, muy importante. Al Issste se lo pasaron a cuchillo en 2007 con el gobierno de Calderón. Entonces, esta reforma lo que busca es que un fondo que anda en cerca de 40 mil millones de pesos que la ley establece que lo deben enterar, así se dice, entregar al IMSS y no lo han entregado los bancos, manejan 6 billones y esos 40 mil millones no los quieren entregar. De 6 billones es nada. Pues no quieren, no lo han entregado, no lo han enterado. nosotros hicimos una reforma en 2020 porque esas cuentas prescribían. ¿Qué quiere decir eso? Que después de determinado tiempo ya no podías reclamar tu pensión. Después de 10 años se iba al fondo del IMSS y ya no podías reclamar. Nosotros en 2020 hicimos una reforma de que sí, siempre, no prescribe, siempre lo puedes reclamar. Pues con la ley, con el proyecto que se va a discutir mañana, no solo no prescribe, lo puedes reclamar en cualquier momento, pero si en 10 años no has tenido movimiento tu cuenta se va al fondo de pensiones para el bienestar. Tu pensión siempre estará a salvo y con ese fondo lo que se va a hacer es que si tú ibas a recibir solo el 30%, si tú ibas a recibir solo el 3%, o sea, 4 mil 500 pesos, el fondo te da 10 mil. Para que tengas los 15 mil pesos. ¿Cómo se va a hacer ese fondo? Con estos 40 mil y con otros tantos que va a poner el gobierno por muy diferentes maneras. El Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles van a dar el 20% de sus ganancias, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, o sea, hay varias cosas. El fondo lo va a manejar el Banco de México. No es cierto que se va a ir al Banco del Bienestar, no es cierto que se va a usar para obra pública o proyectos de desarrollo, no es cierto. El Banco de México. Fíjense, con los cambios que hicieron cuando privatizaron, dejaron al 80% de la gente sin pensión. que se va a hacer y no se va a hacer en la campaña que se va a hacer que están haciendo y sobre todo es una reforma que va encaminada pues a que la gente reciba el 100% de su pensión. las afrores no se tocan siguen ahí. Es falso que se vaya a quedar el gobierno con ellas y la verdad es que es una reforma que no vas a ver el resultado ahorita sino lo van a ver los que se empiecen a jubilar a partir del 2027. fue una muy buena es una muy buena iniciativa. Mañana se discute y mañana se vota. Va a ser pues prácticamente va a ser el único tema en la sesión de mañana y vamos a ver en la agenda política el tema de Saldívar pero no va a dar tiempo. Tomos ese tema va a seguir vivo y Saldívar anunció que va a solicitar juicio político contra Norma Piña. Fue en el Senado de la República donde dejaron esperando cuatro horas al almirante Ojeda que le iban a dar un reconocimiento y la oposición estando ahí no pasó lista. Es una práctica parlamentaria legítima que se usa para romper para que no se haga quórum y ya si ven que se hace quórum entonces se registran en chinga y entonces la oposición hoy jugó a romper el quórum y lo logró porque faltaron compañeros de Morena senadores senadoras a la sesión y les faltaron creo que siete creo que siete para hacer quórum y la oposición y la oposición se salió con la suya no se entregó el reconocimiento al almirante Ojeda y no se discutió y votó la ley de amnistía y la ley sobre el amparo que este pues le daban amparo hasta que no lo había pedido es una cosa es que hagas amparos colectivos eso se vale si tú lo solicitas pues recibes el amparo de la justicia seas uno o seas cien o seas un millón pero que tú no pidas un amparo y te amparen a ese grado ha llegado la corte pues es el colmo de la burla están diciendo que se quiere hacer nugatoria la ley de amparo no, no lo único que se quiere es poner en la ley lo obvio que si tú no pides el amparo no te lo pueden otorgar pues el mínimo debes pedirlo o no es como te va a amparar la justicia si no has pedido el amparo de la misma no se han pasado entonces eso fue lo que se dio en el senado hoy no hicieron coro mañana van a tener dos sesiones ahora les va a salir peor pobres de los que si fueron hoy porque porque mañana se van a echar jornada doble y además hoy fueron a lo de maje a lo puro hacer corajes nada más ayer interpuse lo comenté no sé si lo comenté rápido o bien yo creo que lo comenté bien ya ni sé sí claro porque hice doble sesión ayer interpuse una denuncia contra Daniel Novoa presidente de Ecuador por el secuestro por el asalto a la embajada y el secuestro de Jorge Glass hoy le preguntaron al compañero presidente que qué opinaba de la denuncia que yo había presentado en la Fiscalía General de la República rige en las embajadas mexicanas la legislación mexicana es jurisdicción nacional y dijo no no está en su derecho nosotros decidimos el camino del tribunal internacional estamos pidiendo que sea expulsado de la OEA digo de la OEA de la ONU Ecuador lo único que pudimos es disculpas no fue explícito en la entrega de Jorge Glass pero eso lo he estado pidiendo y comentó que coincidíamos en que era muy grave lo del asalto a la embajada de México en Ecuador por favor diputado debe haber una campaña permanente para enseñar a la ciudadanía cómo se debe votar por la 4T este 2 de junio están confundidos por eso ya dije que voten o morena o PT o verde porque hay algún sector que pues que no quiere hacer un esfuerzo de reflexión porque está muy sencillo si yo les digo oigan federal elección federal ¿cuáles son las elecciones federales? presidente senadores van dos ahora sí que van dos en cada fórmula y diputado federal esas son las tres boletas que te van a dar de la elección federal si tú ves presidente verde porque es el primero verde Claudia Senbompardo PT Claudia Senbompardo Morena Claudia Senbompardo ah pues quiere decir que van en coalición pues puedes votar por uno por dos o por los tres porque llevan la misma candidatura pues así de simple a senador tú ves el nombre voy este sábado a Oaxaca con Benjamín Robles no sé quiénes van quiénes son los candidatos de Morena en Oaxaca pero son X compañero y compañera y luego ves el PT y ahí no va X compañero y compañera sino Benjamín Robles y alguien más ah pues quiere decir que no van juntos y luego ves el del verde y va otro nombre verde que te quiero verde bueno pues entonces no debes votar por los tres ni por dos porque se anula el voto solo puedes votar por más de un partido si lleva el mismo candidato sea a la presidencia sea a la senaduría o sea a la diputación federal pues es así de simple pero cada que lo explico no a ver espéreme pero en mi estado no bueno ya entonces pues o votas Morena o votas PT o votas verde punto ya se acabó la discusión cambiaron el formato de última hora en el debate en Guanajuato o al menos no asistió al debate de Panehuado sí pero ese no era el debate en el órgano electoral era un debate con una cámara empresarial y entonces ya la llevaban a una emboscada y ella no quiso participar con todo respeto licenciado da la gran importancia al plan se debería emprenderse una campaña educativa para ese fin es que no hay manera pues cómo haces la campaña educativa aquí yo trato de explicar y se me cierran y no entiendo y por qué no y en vez de es que de veras está muy sencillo no que la boleta con la boleta y la misma porque hay lugares donde los diputados no vamos unidos diputados federales por eso tienes que ver que sea el mismo candidato en el verde en el PT y en Morena porque son diferentes candidatos votas por ellos tres y se anula el voto es que no no me ponen atención no me ponen atención y al Senado tampoco en todos lados vamos juntos de hecho se buscó en estados y estamos viendo que se ha ido complicando ganar los dos de Morena los vamos a ganar Oaxaca por poner un ejemplo y ahí se decidió que vamos con el del PT en Jamin Robles bueno pues el verde metió una candidatura fuerte y entonces este si la gente vota unos por el verde otros por el PT pues va a colarse el PRI-PAN-PRD la de primer minoría está pasando eso en Baja California el verde metió una candidatura fuerte se supone que íbamos con Bonilla entonces este no solo es eso sino además a ver yo te digo tú vives en Baja California puedes votar por Morena pues la gente que es una planadora Morena va a votar Morena ¿quiénes van a votar por el PT? pues es una decisión de la gente y no pueden votar por los dos se anula el voto entonces algunos tendrían que decidir votar por Morena y otros tendrían que decidir votar por el PT yo no te puedo decir a ti oye vota por el PT yo no puedo decir te vota por el PT y tú me dices no ni madre yo voy a votar por Morena o te digo vota por Morena y tú me dices no ni madre yo voy a votar por el PT esa dificultad tiene también el plan C que nosotros no podemos decirle a la gente pues quienes voten por Morena y quienes voten por el PT pues ni que fueran robots pues la gente tiene la decisión de su voto entonces no solo es que votes para diputados por ejemplo por Morena PT verde si van las mismas personas de candidatas para que el PT y el verde también tengan este más plurinominales ahí está más fácil porque haces un esfuerzo y dices va Morena PT y verde con el mismo candidato diputado federal voto por los tres y ayudo al plan C para que tengas dos tercios de la Cámara de Diputados pero el Senado no porque el Senado van los dos de Morena y van dos del PT y van dos del verde entonces como logras que en un estado no todos los votos se vayan a Morena y que se vayan al PT o al verde al que se haya decidido en cada estado por más que lo expliques pues la gente vota pues libremente y votar diferenciado además que digas a ver voto por la presidencia por Morena y luego al Senado por el PT y luego a diputado por dos tres o por Morena o por el verde no pues si le explicas se hace bolas ahora le pides que haga votos cruzados y la chega no, no, no muy complicado no es tan complicado pues pero es que cree el señor Manuel Cerrato de Morena en San Luis Potosí que dice que el PT y el verde son partidos parásitos manda a votar solo Morena este Manuel Cerrato es un hombre muy inconsistente que fue bueno Morena no gobierna San Luis con ser parásitos y el partido mayoritario en San Luis es el verde el gobernador este el pollo es del verde Manuel Cerrato era el orador un gran orador maestro de ceremonias con este con Nava con Salvador Nava el doctor Salvador Nava a mí me sorprendía era muy buen orador y luego se fue al PRI o sea viniendo de la lucha el PRI le hizo fraudes a Salvador Nava y se hizo notario y la chinga ya ha sido muy inconsistente yo no lo veo desde que era joven que era maestro de ceremonias con con el doctor Salvador Nava y hoy está en Morena y pues es un oportunista la verdad pero está bien pues que él llame a votar solo por Morena está bien que lo haga lo que es una chingadera es que hable mal del PT y el verde porque sin el PT y el verde hay muchos lugares donde no se gana sin el PT y el verde no hay mayoría calificada y a veces sin el PT y el verde no hay mayoría sin entonces Cerrato es un cretino si efectivamente está diciendo eso ya me arranqué muy fuerte contra él igual no lo está diciendo pero si lo creo porque es un tipo inconsistente tuvo entrada de todo bravo y salía voy cansado la lana lo lo doblegó yo creo que es correcta la paciencia pero tampoco es incorrecto exigir atención y exigir esfuerzo porque la verdad es que hay gente que tiene pereza mental y también está cabrón o sea no puedes estar consecuentando eso una cosa es que a ver a ver espérame más despacio tal pero otros es que no a ver cómo es que en mi estado cabrón pues en tu estado ves si llevas el mismo candidato a la presidencia de la república en el verde en el PT y en morena en tu estado ves si llevas el mismo nombre de candidato en el senado en verde PT y morena si es así puedes votar por los tres por dos o por uno en tu estado ves si en tu distrito de diputado federal ni siquiera sabe la mayoría de la gente cuál es su distrito no tiene por qué saberlo porque además los cambian acá a rato entonces cómo vas yo les digo es que en el distrito es que en el distrito 4 de San Luis Potosí ¿cuál es ese pinche distrito? pues no llegas a tu casilla y ves la boleta y ves a ver verde lleva a Charles Chaplin el PT lleva a Charles Chaplin ah pues puedo votar por los dos Morena lleva a Charles Chaplin ah pues puedo votar por los tres pero no llego a la casilla y el verde lleva a Charles Chaplin el PT lleva a Fidel Castro y Morena lleva a Luis Sepúlveda pues no debo si voto por más de uno anulo el voto porque son tres candidatos diferentes qué de difícil tiene eso pues no tiene nada de difícil pero yo quiero que me digas en mi casilla en mi lugar en mi casa cómo voy a votar eso no es que eso no quiere decir que uno pueda tener más lentitud para aprender es que te estás negando a escuchar y a pensar y hacer un esfuerzo de reflexión cuando usted aprendí cómo votar a mí no me ha dado a votar en México ahora acá por el otro lado del charco y se vota diferente Norma es igualito la boleta es la misma se puede hacer voto electrónico se puede hacer voto por correo pero la boleta es exactamente la misma puede ser que tú solo puedas votar para senador y para presidente es la misma no vamos a tener problemas para presidente porque Claudia Sheinbaum va por los tres partidos entonces puedes votar por los tres por los dos o por uno pero esa votación no te incide en los diputados ni en los senadores por eso yo les digo que si votas por los pluris cuando tú te dan la boleta de diputados en el minuto que queda explico cuando te dan la boleta de diputados aquí están todos los candidatos atrás está la lista de cada partido y tú al votar por Morena por ejemplo estás votando por su lista de candidatos y dependiendo del número del porcentaje de votos que tengas es el número de diputados que te dan de la lista por eso es tan importante también votar por el PT y por el verde porque si tú votas PT y votas verde cuando puedas votar por los tres haces que al aumentar la votación del PT y el verde les toquen más diputados pluris y podamos llegar a dos tercios en el caso de la Cámara de Diputados en el caso de la Cámara de Senadores también votas por la lista nacional al votar por un partido también por eso es importante hacer el esfuerzo pero de repente complicado nos vemos ya nos pasamos tres segundos y tenemos viaje largo todavía así es que ahí nos vemos cocodrilos buenas noches bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción es un maestro para el debate y un orador sin comparación